Un reportaje de la agencia AP involucra al comandante del ejército, el general Nicacio Martínez, con casos de falsos positivos del año 2005. El Ministerio de Defensa reiteró que el general no tiene ninguna investigación en su contra. Este artículo se denomina nueva evidencia vinculada al jefe del ejército colombiano con el asesinato de civiles. Y según la agencia de noticias internacional, la información es proporcionada por una persona anónima vinculada a la Fiscalía General y quien prefirió no dar a conocer su identidad por temor a represalias. AP asegura que Martínez aprobó al menos siete pagos cuestionables a presuntos informantes. Algunas de las recompensas que nunca superaron los 500 dólares fueron para supuestos informantes cuyos nombres e identificaciones no coincidían. En dos casos, los investigadores judiciales encontraron que el verdadero beneficiario era el soldado Óscar Alfonso, quien sería condenado a 40 años por su papel en tercer asesinato civil no relacionado. Un destinatario oculto fue un excomandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión. El artículo agrega que... En otra inconsistencia, en dos ocasiones Martínez Espinel respondió por información que condujo a los combates que los mismos documentos muestran que tuvieron lugar días después. El pago se refiere al combate con supuestos guerrilleros el 20 de mayo, tres días después en el que se informó que un hombre sin nombre no identificado murió con una granada y una pistola. El Ministerio de Defensa aseguró que toda la información solicitada por el periodista Joshua Goodman fue suministrada sin ningún problema. Además, anexaron los documentos por parte de la Procuraduría y la Fiscalía que confirman que actualmente no se lleva ningún proceso o investigación en contra del general Martínez.